No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya Si has pagado con oro mis carnes morenas, no maldigas pa' yo que estamos de culpa No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo no te pedí No me eches en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo tú lo perdí Bien pagar, me llaman la bien pagar Porque mi beso pobre, y a ti me supe entregar Por un puñado de parnes bien pagar, bien pagar, bien pagar Fuiste mujer No te engaño, quiero a otro No creas por eso que te traicione, no caí en su brazo Le di solo un beso, el único beso que yo no cobré Na te pido, na me llevo Entre estas paredes de ojos sepultas, penas y alegrías que te he dado y me diste Y esa olla que ahora, oh, te alucida Bien pagar, me llaman la bien pagar Porque mi beso pobre, y a ti me supe entregar Por un puñado de parnes bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar Que te vale la pena la bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar ¿Qué te vale la pena? ¿Qué te vale la pena? Bien pagada, me llaman la bien pagada Porque mi peso cubre y a ti me supe entregar Por un puñado de panes bien pagada Bien pagada, bien pagada, fuiste mujer Ay bien pagada, bien pagada, bien pagada Fuiste mujer Ay bien pagada Ay bien pagada Abandoné Adiós Otro Curop Cám troco Ventос Espéren Si No B